Por si hay alguna duda sobre él, hoy quiero confesarles, hoy que me sobra tiempo, para que sepan todos cómo soy. Hola, gracias. Soy cantante. Yo soy cantante desde hace muchos años, desde que era pequeñita. Cuántos años. ¿Cuántos años? Pues desde que tenía siete añitos ya cantaba. Imagínate, toda la vida cantando. Y me gusta mucho la música, me gusta mucho cantar, me gusta el mundo del espectáculo. ¿Tú cantas como José? Me gusta cantar como José, me gusta cantar copla, me gusta cantar canciones populares españolas, de La Jurado, de La Pantoja, de María Federiana. Me gusta mucho la copla. ¿A ti te gusta la copla, Eros? Un poquito. Un poquito. Muy bien. Yo voy a cantar como David Bisbal. Ese es un grande, eh. Para cantar por David Bisbal hay que hacer mucho, eh. Ahí está, para cantar con discapacidad. Ah, tengo un hermano que es discapacitado, ¿no? Sí, tengo un hermano que es discapacitado, discapacidad filosófica. Un hermano que llama. Se llama Tarno, ¿eh? Se llama Tarno, ¿eh? Aquí es donde... Muchas gracias a ti, me das un besito, ¿eh? Que es un sello de proyectos. Gracias, cariño. Gracias, gracias. Por si hay alguna duda sobre él, hoy quiero confesarles, hoy que me sobra tiempo para que sepan todos. Oye, pues sí que se escucha bien, ¿eh? Tú soy, hoy quiero confesar que estoy enamorada, pa' matar los rumores de aquella esquina. Y siempre del mismo. Que me gusta el perfume de Clavel. Y que te llamo la alma a mi Valencia y a mi Valencia. Muchas gracias.